¡Suscríbete! 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 Y yo ya no sé lo que ha podido pasar Lo que estaba viendo ahora está mal Según lo que sobra está ella también ¡Hey! 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 Tirada en la cama sin saber qué hacer ¡Hey! 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 No sé cómo comenzó la discusión ¿A quién le tocará ahora? ¡Hey! 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 Tira de la cama sin saber el que hacer Hace poco toda mi discusión ¿A quién le toca la hora de mi pierdo? Te muero, te muero, te muero Recuerdo tus labios Te muero, te muero, te muero Recuerdo tus labios Y estos ojos continan Joaquín de la noche ¡Hasta siempre! ¡Nos vamos! ¡Ha sido un placer esta noche de rock and rock por todos ustedes! ¡Nos vamos, Marita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta siempre! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.